La Universidad Cristiana y el Passay County Christian Center, junto a sus pastores Peter y Elisa Ramos, le invitan a su conferencia bajo el tema, Edificados sobre el Fundamento Perfecto. Con la participación de los pastores Tommy Moya. A mí me parece que usted no está de pie hoy porque todo le ha salido bien, porque cada plan le ha resultado, sino porque aquellos a quien Dios llama, conforme a su propósito, todas las cosas obrarán para bien. Y aquello que pudo haber sido tu muerte, se ha convertido en la plataforma de tu conexión. Y David Greco. Pablo dice que yo puedo volver y redimirlo. Nunca digas que perdiste el tiempo. Nunca digas que, oh yo pasé tantos años desobedeciendo al Señor. No, 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 no. En el Espíritu. Se puede volver al pasado y decir, Señor yo quiero que me devuelvas todos los tiempos que desperdicie. Este encuentro de hombres y mujeres del reino tiene como objetivo conducir al hombre y a la mujer de Dios a una madurez en el Señor, con el fin de que puedan adquirir crecimiento para que avancen con su firmeza hacia la estatura del varón perfecto, Cristo. La fecha será el 10 de noviembre de las 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Passaic County Christian Center, ubicado en el 245 Franklin Street de Patterson, New Jersey. Para información y registración, sírvase en llamar al 973-523-3966. Les esperamos para que juntos crezcamos en el conocimiento de Cristo. 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 De Cristo.